¿Y esta alianza PRI y Partido Verde que finalmente desde el triunfo se pudiera replicar acá o los escenarios no lo permiten? A ver, yo he dicho que en Tabasco es muy difícil porque hemos tenido desencuentros muy graves con el verde. Lo que nos hicieron con la Junta y otra serie de cosas que han venido pasando dificultan la posibilidad de los acuerdos. Y aunque se traten de acuerdos nacionales, pues la opinión de nosotros como locales va a ser importante. O sea, ya quisiera yo ver al PRI aprobando una alianza con el verde con una opinión mía en contra, por ejemplo. Está muy difícil. Entonces tenemos que verlo, tenemos que platicarlo. Ven al PRI, ven en el PRD ya. Sí, yo creo que se van a aliar con ellos. ¿Y con quién se iría el PRI? Porque bueno, han comentado otros diputados que queda claro que solo un partido no puede. Bueno, eso comenta el verde. No, no nosotros. ¿En el PRD también va a comentar? ¿En el PRD? Bueno, eso dice Madrazo, ¿no? ¿El PRI sí puede solitar? Yo creo que el PRI sí puede participar en estas elecciones a como están dando que son de tercios o de cuartos. Yo creo que el PRI tiene muchas posibilidades de ganar a sol. Habría que verlo. ¿Es una lucha por el poder? Porque finalmente una alianza... Las elecciones son una lucha por el poder. El que piense que estamos participando es una elección porque nos gusta participar, no es cierto. Quienes estamos en esto es porque nos gusta y luchamos por el poder. A pesar de que, por ejemplo, PAN y PRD son totalmente contrarios. Son antipristas. Ellos luchan por tumbar al PRI. Entonces es una lucha por el poder. Nada más que el chiste es cuando tienes el poder para que lo usas, ¿no? La gente creo que tiene una valoración justa de que, por ejemplo, el PRD ganó el gobierno en Tabasco y no saben hacer nada, no saben gobernar, no tienen unas condiciones al perro, pues, ¿no? En cambio el PRI, con todos sus defectos, no tenía el Estado así. No, 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 no.